Es hora del bote de las películas Bueno amigos, les voy a platicar de todos los cameos que encontramos en la película de Chip and Dale Que yo creo que ya escuchaste que sale medio mundo en ella Así que vamos a empezar para que no dure mil años este video Pero te voy a recomendar otras dos películas que me han encantado este año Yo creo que esta está en mi top 3 Número 1, La peor persona del mundo Número 2, Everything, Everywhere, All at Once Y número 3, Chip and Dale Pero hoy vamos a hablar de Chip and Dale, así que vamos a empezar ya Vemos a los tres cerditos cuando están en una fiesta Cuando abre el refrigerador uno de los personajes Vemos que tiene tres productos Tiene un helado de la era del hielo Una comida congelada de Frozono de los increíbles Y también vemos algo de los Looney Tunes que creo que es pasta Es el gallo Claudio en la caja Luego vemos un póster épico de E.T. contra Batman Que hoy en día hay tantas películas de Batman O sea, es real, yo pensé que era broma Bueno, hay una película del güey que le ayuda a Batman En la película de Teen Titans, pero es una broma Vemos las imágenes Pero es real, existe una serie del vato que le ayuda a Batman Así que es totalmente posible que exista una, en el futuro Una película de E.T. contra Batman Vemos el póster de la película de Waze Cuando las ardillas andan corriendo y tienen muchos fans Vemos a Borat, que no es animado Pero es parte de la historia del cine También vemos a alguien disfrazado de Az Ketchum Vemos en una de las bancas a Butthead De BBC and Butthead Que son épicos Y creo que quiere ser senador o algo así Vemos un póster de la película de Mr. Doffire Que originalmente es Mrs. Doffire Que era esta película de Robin Williams En la cual se separaba de su esposa Pero para poder seguir viendo a los niños Se vestía de la nana Y ahora Meryl Streep se viste del que cuida a los niños Cuando van a un barrio terrible Donde hay renders horribles Vemos en los basureros a los gatos de cats Peleándose por basura Vemos una estrella de la fama de Chun-Li Que es este personaje de Street Fighter Luego vemos a alguien que tiene una playera de Darth Vader Y adelante de esta persona Vemos una persona que tiene una playera de los cazafantasmas Yo creo que uno de mis favoritos Es que van caminando por las calles Y vemos un anuncio a lo lejos Y se ve borroso No sé si no podían mostrarlo Pero es un anuncio de Gucci Y vemos a Dobby de Harry Potter usándola Otra de mis películas favoritas animadas Es La Guerra de las Salchichas Y vemos a los policías resolviendo el crimen Vemos un graffiti muy importante Que es de Into the Spider-Verse Que Miles Morales lo ve ahí Y a lo lejos cuando las ardillas andan caminando Lo podemos ver Vemos un póster parodia de Super Smash Brothers Que se llama Afternoon Fight Fest Un personaje que se llama Kakion o algo así Yo no lo conozco pero me dijeron que ahí está Luego vemos una loncherita de cuando están chiquitos Que es de Knight Rider Que es esta serie ochentera de un coche que hablaba Cuando van en el tráfico Vemos varias veces varios personajes de Cars O sea, coches con ojos Vemos a Doug Narinas que es abogado Vemos un gimnasio de Johnny Bravo Y otro que no recuerdo cuál era Uno de los cameos favoritos fue Sonic Feo Y lo podemos ver varias veces y varios close ups a sus dientes humanos Y en una de estas partes está disfrazado de un personaje de Gears of War Luego tenemos esta escena donde salen como todos los personajes mutantes Yo alcancé a reconocer a... Veo un personaje que es como un chango pero tiene la ropa de Pedro Picapiedra Veo a Phineas o Ferb No recuerdo cuál pero es como un pollo Vemos a la tortuga con lentes No recuerdo cómo se llama esa tortuga con lentes Pero es muy famosa Y la vemos toda mamada Vemos al pájaro loco pero con cuerpo de fantasmita Luego cuando están los fans vemos a Moana Luego vemos unos pósters que es Antman Antman que es como la idea de Antman Ant es hormiga pero Ant es tía Entonces vemos a Paul Roth que también es otro cameo Explicando que en Antman él tiene el poder de llevarse bien con las tías Vemos un póster con los protagonistas pero parece bien dice Y un coche Luego vemos un póster de rápido y furioso pero bebés Vemos la bella y el hombre perro maldito Vemos a Jasper el niño fantasma muerto Vemos unos DVDs piratas de Matilda el regreso Matilda fully loaded Vemos uno de Winnie Pooh Vemos uno que en vez de Stranger Things dice Stranger Stuff o algo así Vemos a la mamá de Phineas y Ferb Uno de los pósters que me encantó era Spaghetti Dogs Y vemos Spaghetti Dogs 1 y 2 Que en español se podría llamar Spaghetti Dogs 2 Vemos también un personaje de los Muppets Vemos al papá de los supersónicos Y luego hay una escena donde vemos muchas partes de distintos personajes Yo alcancé a reconocer el sombrero de Alice en el País de las Maravillas El pelo de Jimmy Neutron La cola del dragón de Dragon Ball Z La boca de uno de los monstruos de... Hay monstruos una serie de Nickelodeon No sé si la recuerden Vi el moñito de uno de los personajes de Hanna Barbera Creo que estaban los guantes de Mickey Mouse Vimos a Darwin que yo soy muy fan de ese personaje Luego también hay un póster pirata de Peter Pan Pero ya cuando tiene como bigotito según yo Y vemos como Campanita ya tiene antenitas porque es pirata Vemos a Pumba Vemos a Baloo Pero ya con su operación 3D Porque en esta película se habla sobre que los personajes Para poder estar al tiempo Se hacen una operación para poder estar en 3D La cual se hizo uno de los personajes también Luego vemos distintos tipos de animación Algunos personajes de anime Y hay uno de Rick and Morty Luego vemos un póster de los piratas del Caribe Pero son los piratas de los grandes lagos Vemos a un personaje de Kung Fu Panda Y uno de Aliens Luego en una fábrica alcanzamos a ver a Shrek y Burro También vemos a Roger Rabbit obviamente Vemos un billete de Mac Pato No sé cómo fregados le hicieron Pero también vemos a un personaje de South Park Que se está como tomando un baño Está en un vapor Vemos unas ratitas de Star Wars Vemos a Tails Feo Que es como un zorro horrible Vemos a Tigra También alcanzamos a ver a He-Man Y al villano de He-Man Pero no me acuerdo cómo se llama Skeletor Vemos a Skeletor Vemos a los Transformers Alcanzamos a ver a la Sirenita Pirata Vemos a Flounder y Úrsula de la Sirenita Y también vemos a Lumière de la Bella y la Bestia Tienes que poner mucha atención Pero sé que vimos a Piolín En los comentarios Por favor, por favor, por favor Si vieron otro personaje Otro cameo Una imagen que se nos haya ido Por favor, déjenlo aquí en los comentarios Y les voy a responder en Shorts O en otra red social O como pueda Pero voy a tratar de poner Todos los que encontremos Así que si nos faltaron Por favor, díganos Aunque sea un jajaja Déjame un jajaja Porque hicimos un gran trabajo Juntando todas estas imágenes Así que deja cualquier comentario Que puedas Gracias por ver este video Deja un comentario El que sea Deja tu like Y si no te has suscrito Suscríbete Y nos vemos la próxima semana Y nos vemos en Shorts todos los días Gracias por ver este video Voy al hecho Y nos vemos en Shorts